Hoy que me encuentro solo y tan triste Hoy que me encuentro solo y tan triste Pensando en una rosa tan bella Yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tu eras la dueña Yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tu eras la dueña Yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón tu eras la dueña Como eres una rosa tan bella Como eres una rosa tan bella Yo recuerdo lo que me dijiste No quiero que matarte morena Que de mi corazón tu te olvides No quiero que matarte morena Que de mi corazón tu te olvides No quiero que matarte morena Que de mi corazón tu te olvides El viento lleva a las blancas nubes El viento lleva a las blancas nubes Para que te alumbre en las estrellas Y ya mi pello le trae perfume De tus amores mayo eres tan bella Y ya mi pello le trae perfume De tus amores mayo eres tan bella Y ya mi pello le trae perfume De tus amores mayo eres tan bella ¡Bózalo viejo Tarso!